Si bien es cierto que el gobierno de los Castro ha querido transmitir que ha habido mejoras en lo que se refiere a la migración, por ejemplo, es verdad que ha habido cambios, cambios forzados, cambios que no han sido todo lo profundos que debían haber sido y todo lo favorables a la libertad de los ciudadanos que tenían que haber sido, pero Joani es de la opinión de que todo esto va a cambiar gracias al pueblo cubano que no está dispuesto a continuar más tiempo así. Lo que sí nos ha pedido con toda claridad es que la posición común europea no cambie. La posición común europea de rechazo al gobierno tiránico de los hermanos Castro y de apoyo a los disidentes dentro de la isla es algo que no debe cambiar a juicio de Joani, a juicio de Rosa María Payá y a juicio de todos los disidentes, al menos de los que yo conozco. Sigue también lo que podemos llamar como la paramilitarización de la represión. De manera que yo creo que es el momento en que el mundo no aparte los ojos hacia otro lado pensando que Cuba está cambiando. Hay que mirar, hay que denunciar, hay que obligar al gobierno cubano, por ejemplo, a que ratifique los pactos de derechos humanos, sociales, políticos y económicos. Hay que denunciar esa incapacidad que padecemos los ciudadanos de la isla, de asociarnos por nuestras ideas, de expresarnos libremente, de acceder a otra prensa que no sea la prensa oficial. Y en medio de esa denuncia también hay que saber que aunque parezca contradictorio, Cuba está cambiando. Pero no está cambiando desde el punto de vista gubernamental ni por las llamadas reformas raulistas que ni siquiera amenecen el calificativo de reforma. Cuba está cambiando en el interior de los cubanos. Los cubanos se están atreviendo, el movimiento cívico crítico está creciendo. Afortunadamente cada día somos más múltiples, diversos, democráticos, con diferentes posiciones sobre cada punto, pero somos más. Y esos más somos fundamentalmente por el apoyo recibido de la comunidad internacional por personas como Esperanza Aguirre que han sabido mantener una voz directa, clara.